La Asociación Municipal de Pérez Celedón anunció la contratación de tres jugadoras más para su equipo femenino de la máxima categoría. Se trata de Catherine González Ruedas, quien se convierte en un nuevo refuerzo. Ella es defensa central, tiene 25 años y es de nacionalidad panameña y tiene una estatura de un metro con 76 centímetros. Bueno, en Panamá he militado en el Atlético Chiriquí, creo que es el equipo de mi provincia y quería representar mis colores y he tenido dos temporadas allí con mucha honra representarlos y ahora en este nuevo reto, como mencioné anteriormente, que estos colores a defenderlos como si fuera de mi país. Ningún balón por perdido, creo que esa es la característica en la cual siento que soy más fuerte en esa área y pues a demostrarlo de lo que estoy hecho. Sí, bueno, se han transcurrido dos jornadas de este campeonato, de esta clausura. ¿Ya has podido ver al equipo? ¿Qué te ha parecido el equipo también, el funcionamiento del equipo? No, sí, un equipo muy, como dije anteriormente, aguerrido, un equipo que lucha, que a pesar de lo que ha hecho en estas dos jornadas, tiene mucha ambición de sacar los puntos y subir en la tabla. También les hablamos de Francini Cabrera Vargas, quien se convierte también en un nuevo refuerzo. Ella sí es costarricense, juega en la posición extremo de 27 años y mide un metro con 63 centímetros. Sí, sumamente feliz de volver a mi primer equipo. Yo creo que siempre es bonito volver a casa y esperando poder aportar al equipo en todo lo que pueda. Bueno, ya tengo bastante tiempo de estar en lo que es primera división, pues he estado en equipos grandes como Zapriza y Timas Escazú, que me han dejado bastante enseñanza. Y bueno, ahora que vuelvo a casa, espero poder aportar al equipo y a un grupo tan joven que tenemos ahorita actualmente. Entonces, estoy muy feliz. Y finalmente, Carolina Cepeda Martínez, quien se convierte en nueva jugadora. Es volante de contención, 29 años, mexicana y tiene una estatura de un metro con 55 centímetros. Es algo nuevo para mí porque estoy fuera de mi país por primera vez, pero súper contenta con el recibimiento de todos, tanto del club como de mis compañeras y pues contenta de estar acá. Yo he jugado la mayoría del tiempo profesional en mi país, en México. He pertenecido a cuatro equipos de allá. Está un equipo que se llama Santos, que está en Torreón, otro que se llama Tijuana, León y mi equipo anterior es el Club Atlético de San Luis. Y pues bueno, la verdad es que vengo con una idea de, tanto de aprender de mis compañeras, aprender de la cultura de este país, como también dejar pues una huella de mi México y que ellas también puedan absorber lo que puedan de mí. El ligamen de esas tres jugadoras será por dos torneos cortos.